... Paía Blanca es conocida en el ambiente del deporte argentino como la capital del Valle. Aros, redes y pelotas naranjas cruzando el cielo. El paisaje urbano bahiense es único. Es una cantera de campeones. De la ciudad puerto han partido los mejores jugadores. Uno de los que se fue y volvió es el histórico base de la generación dorada, Pepe Sánchez. ¡Pepe Sánchez, el triple! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pepe Sánchez! ¡Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro! Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma como una puesta de sol, una pelota naranja pica en mi corazón. Me dijeron que acá puedo encontrar un referente del básquetbol de Bahía Blanca. Estoy esperando, mirá. Bahía Blanca. ¿Qué haces, Pepe? Vale, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Gracias por recibirme para hablar de básquetbol, pero fundamentalmente para hablar de toda esta historia que tiene Bahía Blanca con relación al básquetbol, esto de la capital argentina del básquetbol. Cuando surge este tema, ¿vos cómo interpretás, cómo analizás esta situación? Fuimos seguramente capital del básquet en los años 70, 60, 70. Con el inicio de la Liga Nacional en los 80 tuvimos momentos, sobre todo en los años de mucha participación, tres equipos, dos equipos en el TNA, llegamos a tener cinco equipos en esta ciudad, una locura, somos 300.000 habitantes. Y después, ante la caída en lo deportivo, si bien nunca ni estudiantes ni Olimpo ni Pacífico fueron campeones de Liga, pero fueron protagonistas, surgió que varios jugadores y sobre todo tres de la generación dorada somos de acá, de Bahía Blanca. Y todo eso sostenido por tres mil y pico de chicos que juegan al básquet de acá, todos los fines de semana, en las categorías menores, un terreno local con 21 equipos en una ciudad de 300.000 habitantes. Demasiado. Gimnasios como este te encontrás por todos lados. Hay lugares donde literalmente cada tres cuadras tenés una cancha de básquet. Es una locura. Todo eso es la mística, creo yo, de lo que es Bahía Blanca, lo que es... Por eso nosotros decimos, somos la ciudad del básquet. Cuenta la leyenda que el básquetbol se jugó por primera vez en la Argentina, en la ciudad de Bahía Blanca, el 21 de mayo de 1910. Los tripulantes de un barco norteamericano que había amarrado en el puerto trajeron las reglas del nuevo deporte. No se sabe si la leyenda es cierta, pero desde los primeros años del siglo XX, la ciudad y la pelota naranja se enamoraron la una de la otra. El vínculo de Bahía Blanca con el básquetbol data de hace ya, digamos, 60, 70 años. O sea, esta fue una ciudad que de repente se transformó en una ciudad media extraña, porque el fútbol nuestro no es una ciudad futbolera, es muy raro, si bien estamos en Argentina, para que la gente lo entienda, es una ciudad que se empezó a jugar al básquetbol en canchas descubiertas, pisos de tierra y la virtud más grande fue que si bien, vuelvo a repetir, no es una ciudad muy grande, no tiene una gran extensión, se llegó a tener inclusive 25 clubes. Esto significa por barrios. Históricamente, Bahía es la capital del básquetbol, acá han salido muchísimos jugadores, hay miles de chicos jugando por fin de semana partidos de básquet. Hay un torneo local muy bueno con una primera división, una segunda división, acá se le ganó al campeón del mundo, Suboslavia, en los años 70. El básquetbol a Bahía Blanca le dio un nombre importantísimo en el deporte, le dio un nombre a la ciudad. Nosotros salíamos y en Bahía Blanca nos nombraba todo el mundo. Y el fútbol prácticamente no existía, o sea, era el torneo local muy poquito y el básquet era como que copaba todo. Se puede decir que la generación de Cabrera, Fruetti y de Lizasso era la generación o el grupo folclórico, el de lo doméstico y después hubo una transición de los Ricciotti, Montenegro y Spil y ustedes fueron las referencias del básquetbol profesional, del básquetbol moderno. Digamos, la curva tiene bastante lógica, ¿no? El folclore de los 60, 70, el inicio de la profesionalización y referentes fuertes, pero más de nivel local y el salto hacia lo internacional ya en la modernidad, ¿no? Siendo lo que hubiera sido, probablemente, Beto hoy. Atilio Froetti, Polo de Lizasso, hombres de Olimpo, conformaron junto a Alberto Cabrera, que era de estudiantes, un trío que aún hoy es recordado en Bahía Blanca y en todo el país. Cuando se juntaron en la selección bahiense, cambiaron la historia deportiva de la ciudad. Estamos en el Museo del Deporte, en aquella foto prácticamente que es la historia un poco del básquetbol de Bahía Blanca. Yo venía jugando ya en el Comunidad de Bahía Blanca y aparece Delizasso y Cabrera. Con ellos dos y conmigo tuvimos la suerte de formar un equipo a nivel nacional y a nivel provincial. Es la que marca un poco del básquetbol de Bahía Blanca. Ahí te diría que fue el paso fundamental. Yo, desde que recuerdo, mi padre me llevó a jugar al básquet para seguir los pasos de Cabrera, de Fred, de Delizasso. Yo crecí viendo a Cabrera, Fred, Delizasso, Cortondo, Monachese, o Junián, puedo nombrar a todo el grupo, porque fue un grupo de jugadores muy importantes. No fueron solamente Beto, Lito y el Polo. Y con Cabrera tuve la suerte de jugar en contra. Beto ya tenía 36 años, yo arrancaba en Primera División, tenía 14 años. En esta misma cancha, recuerdo como si fuera ahora, tuve la oportunidad de jugar contra Beto. Lo tuve en frente como jugador y después lo tuve como técnico, que no fue un metier de Beto, pero que en algunas circunstancias desgraciadas del club, donde tuvimos oportunidad de descender. Beto, como siempre, hombre de la casa, nos vino a dar una mano. Cabrera fue una persona al cual el básquetbol nació con él un poco. O sea, que no solamente lo jugaba, sino que lo comprendía, miraba bien el partido, hacía el estudio del adversario. O sea, que aparte de poder acompañarnos al equipo, acompañó muchos al técnico. Era un gran complemento para el técnico de turno. ¿Por qué? Le marcaba un poco el camino a seguir. Beto Cabrera nació en diciembre de 1945, falleció en agosto de 2000. En 12 ocasiones Beto fue campeón con la camiseta de Bahía Blanca y obtuvo 9 títulos argentinos con la de provincia de Buenos Aires. Y además, fue capitán de la selección argentina que en 1979 obtuvo el sudamericano en Bahía Blanca. Beti fue la mujer que acompañó a Cabrera a lo largo de toda su vida. Estuvo a su lado en cada partido, observando cada jugada. Una mujer apasionada del básquetbol. Probablemente haya sido la persona que más lo haya visto jugar y atesora en su memoria cada acto de magia de Mandrake Cabrera. Era base, base totalmente definido, con muy buena proyección de pase, muy buena distancia. Es decir, si hubiera sido un jugador de la época de los triples, hubiera hecho muchos más puntos por partido porque tiraba desde muy lejos, pero también era un jugador que se adaptaba al equipo que tenía enfrente porque lo he visto que cuando a veces lo marcaba un jugador bajo, se iba y jugaba de pivote. O sea que era realmente una persona que se adaptaba a todo juego. Si una magia intenta meterla a Cabrera. Cabrera. Yo creo que Cabrera, cuando lo vi jugar y hoy, como veo la NBA, veo jugada, veo como tiran los libres. Creo que Cabrera podría haber jugado fácil. En poco tiempo de Casados, yo creo que debe haber sido en el año 69, 68, 69, le hicieron una propuesta del Real de Madrid para ir a jugar por tres años y él la rechazó porque él realmente era un jugador amateur que le gustaba lo que hacía, lo disfrutaba y no sentía que nadie le tuviera que pagar para hacer algo que le gustaba. Simplemente era su pasión y, bueno, lo hacía de esa manera. Éramos amateur, en las selecciones de Bahía, Bahía Blanca y Provincia de Buenos Aires, siempre fuimos completamente amateur, siempre llevamos la camiseta de la ciudad y la camiseta de la provincia. Y te agrego más, en la misma selección argentina, por Argentina, todos en general éramos completamente amateur. Bahía Blanca tuvo una trilogía de oro y me parece que, además, tuvo la fortuna de coincidir con una camada de jugadores que, dentro del campo de juego, reunían todas las condiciones que tiene que reunir un equipo de basketball. Cabrera era el cerebro, era el talento. De Lizasso era la euforia, de Lizasso era un volcán. Lito Frete era el caudillo, el capitán, el hombre que apretaba los dientes, que se llevaba todo el mundo por delante. Es muy difícil conseguir un equipo que, prácticamente, con los tres que están jugando, capitalices el que te lleva la pelota, el que le pone un poco de garra y el negro que le ponía era goleador. Es muy difícil. Siempre los equipos tienen un salticón a que éramos tres juntos. En sexta, 62-45, ganando Limpo. Repuso de Lizasso para Cerdeira, para Gamero, nuevamente para Cerdeira. La tienen sobrecabeza, Luria Baluzzi. Se va Cerdeira con la pelota, se paró. Techo de McDonald, se va Cabrera para McDonald, se mandó. Le tapó de Lizasso y impulsó Cerdeira fuera del campo. Y fíjate qué detalle, ¿no? Frete y de Lizasso jugaban en Olimpo. Cabrera jugaban estudiantes. La antinomia de esa época del básquet de Bahía, donde era muy marcada la brecha entre un jugador de Olimpo y un jugador de estudiantes. Ahora, por ahí se cruzaban para reforzarse, o se juntaban en la selección bahiense o de provincia de Buenos Aires y tiraban todos para el mismo cargo. La selección de la ciudad de Bahía Blanca ganó en total 87 campeonatos provinciales en todas las categorías. Marcó un absoluto dominio provincial. El terceto de oro consiguió 12 campeonatos con la selección de la ciudad y nueve nacionales representando a la provincia de Buenos Aires. El mito de Beto Cabrera, en particular, obviamente de los tres, de Freud Cabrera y de Lizasso, pero el mito de Beto crecí como si lo hubiera visto jugar. Y la primera vez que lo vi jugar fue en un video cuando se estrenó una película hace poco sobre la vida de Beto y era mucho mejor de lo que me imaginaba, porque el tipo realmente era un tipo diferente. Pero el mito fue como si lo hubiera visto toda mi vida. El 12 de agosto de 2000 falleció Beto Cabrera. La leucemia se llevó al representante histórico del básquetbol bayense, un hombre que jugó dos mundiales y dedicó su vida al deporte que amaba. Su muerte lo convirtió en un mito que aún recorre las canchas de Bahía Blanca. Fue un impacto general para la ciudad, un impacto para todos, muy grande. Y en el mío especial, a pesar que me venía preparando porque tengo amigos dentro de la familia, me venía preparando, no cabe duda que fue un impacto muy importante. Alberto Cabrera fue tal vez el referente del básquetbol de esta ciudad. Bueno, de hecho fue elegido a fines del 99 como el deportista del siglo en Bahía Blanca. Después de una larga votación donde cada uno en su deporte intentó poner un representante, Beto fue dentro del básquetbol elegido como el deportista de la ciudad. Ninguna duda que la capital del básquetbol es gracias a este trío aumentado de Freddy Cabrera y de Lizasso, más el grupo, como digo siempre, que los acompañó. Y gracias a ellos, nosotros, por eso digo los que vinimos después, usufructuamos en el mejor de los sentidos de la historia. Y ellos son los que arrancaron y bueno, vencieron en su momento. Bahía se respiraba básquet, había muchos clubes también, como te dije antes. Y bueno, todos los chicos querían, querían jugar al básquetbol. Durante muchos años, Fruet Cabrera y de Lizasso fueron el sinónimo del básquetbol bayense. Pero a principios de la década del 80 se abrió paso una nueva generación de jugadores. Los primeros que competirían en la Liga Nacional. El segundo escalón en el camino que llevaría Bahía Blanca a lo más alto del básquetbol mundial. En esos años se destacarían Juan Espil, Marcelo Ricciotti y el loco Hernán Montenegro. Mencionaste un trío de enorme jerarquía, Marcelo Ricciotti, Hernán Montenegro y Juan Espil. Eso sí, influyeron en tu generación de manera directa. Ahí el contacto era directo. Si hubieran nacido en otra ciudad, probablemente no hubiera visto a un jugador de Liga Nacional hasta que hubiera ido a jugar contra ellos. Y yo a los ocho años, a los siete, ocho, nueve, estaba en el Casanova o en el Tomás o Pacífico, que era Pacífico, era lo máximo, porque era el barrio jugador. El barrio llevado a nivel nacional. El primer recuerdo que yo tengo de la llegada de la Liga Nacional fue la visita de León Naisnuel junto a Osvaldo Orcasitas en 1982 a la Biblioteca Rivadavia. León hacía todas las giras por el país para presentar el proyecto. Dos años después iba a salir a la luz con la realización del torneo de transición. Recuerdo cuando comenzó la Liga a nivel nacional. Fue una etapa de transición en el año 84. Yo tenía 16 años. Recuerdo que fue un movimiento importante. Le hizo muy bien al básquetbol. Antes nosotros teníamos el torneo local nada más. Si bien el torneo local de Valladolid era muy bueno, en los años 80 cada club de estos que te nombré tenía dos americanos. Se jugaba con jugadores americanos. Había 30 jugadores americanos por la ciudad. Y la Liga abrió las puertas a nivel país. Estaba Olimpo Estudiantes en su momento pacífico, en la A, Villamitri y el Nacional en lo que era la B. Pero eso fue diezmando lo que mejor teníamos, que era la rivalidad. O sea, la rivalidad acá es de barrio. Los clubes son de barrio y la rivalidad es de barrio. La Liga le quitó eso, ese antagonismo, esa cosa de toda la semana, que nosotros crecimos y estábamos acostumbrados y se fue perdiendo. De hecho, te doy un marco, una pauta. Por ahí el hincha de Villamitri elegía o a Olimpo Estudiantes. O sea, tenía que hacer ese hincha de otro club por la Liga. La pelota es para Luis. Sigue Luis. Se va a mandar a Maga. Solo Julián Rodríguez. ¡No! ¡Una y de Olimpo! Había tres equipos que participaban y lo hicieron muy bien. Pacífico, Olimpo Estudiantes. Eran clásicos y había 5.000 personas cada vez que jugaban. Era una locura. No conseguías entradas, tenían que ir dos horas y media antes. Yo porque iba. Iba a la tribuna a ver a los monstruos que había. Fefo Ruiz, Willy Scott, Eugene Richardson, Marcelo Ricciotti en Pacífico. En mi caso, que era jugador y era jugador juvenil, iba a ver la Liga todos los días. El referente mío era Marcelo Ricciotti. Yo miraba mucho cómo jugaba él. Me encantaba cómo jugaba. El carácter que tenía, la velocidad. O sea, yo fui un poquito un calco al principio de mi carrera de lo que fue Marcelo. La verdad lo admiraba muchísimo y tuve la fortuna de después enfrentarlo y sufrirlo también porque realmente era un animal. Montenegro, Ricciotti, para tres, tri, tri, triple. Tenemos una continuidad importantísima y fíjate que se produce el milagro porque después aparece esta Ginóbili, Pepe y Montecchia juntos y también es otra trilogía muy difícil de igualar. Eso, marcaron bien la estadística de cómo llevaron el equipo adelante con otro fenómeno que llegó a la Argentina que fue Escola. La Liga le dio, sí, la posibilidad a jugadores como en el caso obviamente de Manu Ginóbili, de Pepe Sánchez, mismo del Puma-Montechia que es un par de años más viejo que ellos pero bueno, que es un chico surgido de un club de Bahía Blanca después se formó en Espora Cañada. La Liga, sí, le dio el espacio a los otros que vinieron que son gloriosos jugadores y lo han demostrado. Pero creo que esto tiene que ver más con lo individual, con sus propias carreras, con sus propias voluntades y talentos que con lo que es el movimiento interno. Cuando jugué con Pepe en el 98, con Manu eran mucho más chicos y ellos estaban por ahí y no jugaban mucho pero se notaba que eran jugadores de mucho talento. Y después, después que me pasa el tiempo yo era titular de Manu, digo, y no me lo creen, no dice nada, y bueno, sí. Y después vos te dabas cuenta que tenía un talento una cosa de loco que era mucha facilidad que iba a ser bueno pero después fue ahí fue una cosa increíble. pero entonces tu generación traía la historia de los Cabrera, Froet y de Lizasso, el básquetbol en la sangre pero la Liga Nacional, ese ámbito profesional en el que todos ustedes dieron los primeros pasos los hizo mejorar y con el talento natural que tenían los hizo llegar a donde llegaron. Sí, absolutamente, sí, claro, sí. Primero, porque gracias a la Liga Nacional pudimos ver, pudimos ver americanos. Y el choque diario con los mejores. Claro, o sea, nosotros íbamos a la cancha a ver a los mejores del país. Yo vivía a dos cuadras acá en la calle Perú. Mi hermano que es cuatro años más grande que yo tenía un compañero de colegio que jugaba en Bahiense entonces eran amigos y le dijo veníte a jugar. Después de un par de años que mi hermano ya jugando acá en el club mi mamá dijo andate con tu hermano en el club no te quiero no te quiero más acá en casa y bueno, y empecé. En Bahiense del Norte nosotros tres bueno, Alejandro tiene algunos años más que nosotros. Nosotros lo veíamos jugar Alejandro que jugaba con los hermanos de Manu. Manu y Pepe era más chico que yo. Yo coincidí con Sebastián en las mismas categorías o sea, de pre mini hasta juveniles jugué siempre con Sebastián. A Manu lo vi crecer por supuesto como crecimos todos dentro dentro de este club que nos dio que nos dio todo. Manu y yo éramos dos chiquitos muy bajitos que teníamos jugábamos bien obviamente pero que no había ningún tipo de expectativa. Teníamos mucho talento pero éramos jugadores no del montón pero sí de un grupo de diez jugadores. El torneo local para Montequia para Pepe Sánchez para Emanuel Ginóbili fue casi un paso muy fugaz. Muchos jugadores de Bahía Blanca se fueron no todos terminaron jugando en los equipos locales caso un ejemplo concreto Alejandro Montequia no jugó Liga Nacional por los equipos locales ninguno. Mi salida de Bahiense fue en el 89 fines del 89 yo ese año quedo en la selección argentina de cadetes ganamos el sudamericano en Brasilia y claro por supuesto al ser selección argentina los clubes de Liga Nacional se empezaron a fijar y a interesar en mí tuve ofrecimiento de San Andrés de Buenos Aires y Sport Club de Cañaga Gómez me invita a un campus de reclutamiento por supuesto que dije que sí mi sueño era poder jugar Liga y fue el equipo que más interesó Manu Ginóbili alcanzó a jugar una definición muy poco en un torneo local de primera división con una definición de un descenso y ya prácticamente al toque se lo lleva a Huevo Sánchez a ser juvenil en Andino de La Rioja me parece que para todo jugador joven en Bahía Blanca la primera meta era llegar a la primera de su equipo lo que pasa que a medida que avanzaba el tiempo debutaban cada vez más jóvenes porque aparte fue tal la irrupción que tuvieron ellos como juveniles que ya se abrieron camino muy rápidamente lo llamativo de los tres campeones olímpicos de nuestra ciudad es que más allá que hayan coincidido en el mismo club la selección argentina es el momento de que se juntan los tres y hay dos momentos contundentes que es Indianápolis 2002 esa final todos la tenemos atragantada todavía y que la sufrieron mucho y Montecchia todavía es el día de hoy que la padece y que la sufre y después la explosión mayor que fue el éxtasis en Atenas donde además los tres siguen al juego en cancha que los tres vallenses terminan jugando el partido decisivo con Italia en Atenas Montecchia el pase para allí ¡No! ¡No! ¡Noble! Impresionante ¡Noble! Para mí es un orgullo enorme haber sido parte de este grupo y de haber conseguido un oro un oro olímpico para el país qué sé yo yo cuando volví a Bahía después tuve un montón de situaciones de afecto y agradecimiento increíbles y fue una euforia general para el básquetbol argentino y cuando veo esa mitad de oro imagínate que es una emoción muy grande porque es mi deporte te sentís partícipe porque los conocés a todos compartiste cosas con todos y como digamos fanático del básquetbol argentino que vos antes eso ni lo soñabas siquiera ver a tres hijos de esta ciudad tan jóvenes coincidiendo en el logro más importante del básquetbol argentino si uno que desarrolló su carrera profesional y no profesional viendo a un Cabrera exorbitante que fue un ejemplo en todo sentido y de pronto ver tres jugadores nacidos en la misma ciudad que Cabrera y que iban a lograr lo que lograron realmente fue muy difícil poder conjugar lo profesional con lo emotivo son tres tipos de Bahía tres argentinos y una medalla de oro y en qué momento y el mundo entero porque hoy la televisión prácticamente nos lleva a todo el mundo lo está observando Sebastián seguramente ya en sus chales todos los equipos de la Liga Nacional y los del TNA que han comenzado la Copa Argentina viendo en grupo emocionándose sabiendo cuánto significa no puedo cerrar te encuentro con vos sin preguntarte por tu proyecto actual de Bahía Básquet cómo pesó esa historia acá la idea de ser de un equipo de básquet se truncó en los últimos 10, 15 años y había que restablecer un poco esa idea de asociación de valores a algo nosotros crecimos Juan Spill y Ale Montec y el mismo Pancho y Manu también crecimos mamando esa idea esa idea histórica y mística de Bahía sentimos mucho más construir a un chico joven que traerá un jugador veterano que ya con mucho recorrido volvimos a hacer lo que sentimos con Cepo Ginóbili como entrenador y bueno vamos por el camino que sentimos que es el de volviendo a la raíz de lo que es Bahía es el de formar jugadores Pepe gracias por esta charla por todos estos minutos y sobre todo por repasar gran parte de la historia de Bahía Blanca que es gran parte de la historia rica del básquetbol argentino así que muchísimas gracias el puerto de Bahía Blanca se abrió como ningún otro al nuevo deporte llegado desde Estados Unidos los nombres de sus jugadores ilustres han esculpido nuestra gloria deportiva la capital del básquetbol fue es y será cuna de campeones y quizás en estas calles esté jugando el futuro ídolo del básquetbol argentino faltando 10 segundos con los puntos para atrás el equipo sin aliento no la remontaba más los de enfrente son más altos que las torres de Dubái corren para todos lados y no paran de anotar esto es como en la vida defenderse y atacar el pivot se la pasa a Manu que logra anotar y en un segundo cambiar el mundo todo puede pasar en un segundo aن a a a a a a a a Gracias por ver el video.